¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleguas! ¡Listo! de celebración por ejemplo un equipo de color Mariano Piaud y Lucía con una marca de 50 y 9,44 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡En la montaña de la testadilla, probamos a los tres primeros clasificados que acudan a la zona de podio para la entrega de sus pedallas en la prueba de altura sub-23 unida probamos a los tres primeros participantes que acudan a la zona de podio primera posición la zona de podio la zona de podio vamos a los tres primeros clasificados en la prueba de altura masculina tanto masculina y femenina con la zona de podio para la entrega de sus pedallas repito algunos clientes tanto masculina como femenina con la zona de podio para la entrega de sus pedallas para la entrega de sus pedagógrafos con la zona de podio para la entrega de sus pedagógrafos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!